Música Sobre mis cienes brillan escarchas que deja el tiempo Y de la vida te veo un montón de conocimientos Yo te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Te dé mi vida y la mensadilla en tu presencia Quiero ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues que sobra valor y te confieso ahora Que sabré hacer de ti la gran señora Sé que justo a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a mi sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que hasta mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vi En el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír Y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir Pues me da por él Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a mi sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará